Bueno, Rocío, muy bien Vanessa, vuelvo a decir, quisiera ver, empezar a ver esas coreografías memorables como aquel caño que hiciste en aquella vez con Rocío Guirao, la dupla de ustedes, que la verdad no me lo puedo olvidar. Bueno, pero eso es reggaetón. Esta fue una, bueno, por eso, en cada coreografía quiero algo que me impacte y que recuerde, porque si no, son coreografías más. Me gustó mucho, no es memorable para mí, y hay un tema. Para mí, chicas, tranquila. Pero bueno, chicas, dense ánimo cuando quieran, pero tengo que dar mi opinión, y mi opinión es lo que vi. Y además, cuando baila, que baila muy bien, no sé cómo es tu nombre. Nico. Nico, muy bien, excelente. Me gustaría que también eso que protagoniza uno de los bailarines sea acompañada por la figura de alguna manera. Quiero acordarme de ella. De cualquier manera, fue muy buena coreografía, son situaciones para ir mejorando. Necesito ver mejoras ahora, tiene que salir el campeón de esto. Mi nota es un nueve. Nueve, señores, un nueve. Votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, equipo y coach. Bueno, a mí me pareció todo lo contrario. Voy a hacer una aclaración de... Me gustó, primero, que la figura pasara por todos los varones. Me parece que cuando hay un equipo que está medio clueco y hay un bailarín de esta categoría que hace ese solo, vale la pena. No voy a hablar. ¿Le gustó? ¿Para qué? ¡Siete! ¡Vamos todavía! Perdón, voy a hacer un pedido a mis compañeros del jurado, dado que yo soy la primera persona que tengo que hablar, que por favor no sean referenciales a mí. Porque si no, cada cosa que digo es o en contra de ella o a favor de ella. Y me parece que cada uno hable por sí mismo. Bueno, yo hablo por sí mismo. Lo contrario de... Me pareció esto y me parece bien. Pero que vieron que no ocupáramos tanto tiempo y no parás de hablar, Grace. Es complicado. Pero bueno, eso, perdónenme, me parece una falta de respeto a mi persona. Porque no es que no paraba de hablar, estoy ocupando mi tiempo en explicarle a las personas que no entienden. Porque tanto Vanessa como Rocío tienen un inconveniente conmigo de ser un jurado. Yo te respeto a vos como jurado, pido lo mismo. Perfecto. ¿Qué pasa, Reina? No se escucha, ¿qué? Nada, Marce, que hoy la producción, como tuvimos las misiones y todo, nos pidió que hagamos devoluciones cortas. Que es lo que hemos tratado de hacer, pero Graciela hace unos monólogos que no nos permiten a nosotros explayarlo a lo más mínimo. A mí me parece que... Gracias. Perdón, a mí me parece que no es así de ninguna manera. Y me parece que no tiene que ser una referencia, sino que se puede hablar privadamente. Porque son cosas que no tienen por qué ser expresadas. La que interrumpiste la votación nuestra para seguir hablando fuiste vos, Reina. Porque no quisiera que sigan siendo referenciales a mí. Perfecto, yo me voy a flayar sin referenciar. Si no pueden escucharlo y quieren seguir siendo referenciales, háganlo. Yo me comunico. Señor Tinelli, estoy tratando de en este programa ser coherente con lo que usted le pide a la sociedad, que es tolerancia y paz. Y no pelear por cosas estúpidas. Yo pido algo que necesito, quiero ser escuchada y nada más. Entonces yo voy a aclarar que como no soy referencial y ya me caractericé por estar en cadena nacional, yo digo lo que se me canta. Muy bien. Señores, 16, votación de la señora Reina Rich. Vamos, Reina. Bueno, hola Ro, hola a todo el equipo. Me encantó la propuesta. Estuviste espléndida, Rocío. Tenés un ángel y una sensualidad únicas. Gracias. Y me encantó el lucimiento de Maxi y también de Nicolás que se agregó hoy, donde los dos se lucieron e hicieron la gracia de Maxi al final juntos. Qué espectacular. También para vos, Martín y todo el equipo que son fabulosos. Lo que pasa es que los chicos se mandaron las pirueteiras, ¿entendés? Se pone celoso, Martín. Me pareció excelente mi mejor nota de la noche. Señores, atención, voto secreto que vamos a conocer en instantes. Votación de la señora Valeria Lynch. Vamos, Valeria. Bueno, Anthony Houston, Renaissance, Averio de Rich y Bruno Salas me vistieron. Mantito de piedad. Me encantó. Lejos los mejores de la noche. Vanessa, lindísimo. Estuvieron divinas. Rocío, una diosa total. Mucha sensualidad. Me encantó lo que hiciste. Y el plus de Nico, a mente de los de Maxi, estuvieron divinos. ¡Dios! Señores, el mejor puntaje de la noche. Lo logró Rocío Guirodíaz. 26 puntos. Felicitaciones. Muchas gracias a País Maris que me maquilla, a Juan Macatía que me peina. A Bane, amo tu geografía. Sos lo mejor para mí que tiene este certamen. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rocío. Nos vemos después en la sentencia. La tercera instante, la sentencia. 12 y 2 minutos.